1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Conmigo, conmigo, vuelve mi dulce amor Conmigo, conmigo, mi dulce corazón 1, 2, 3, 4 Siga a mí, ¿dónde estás? ¿Con quién estás ahora? Siga a mí, ¿dónde estás? Perdóname otra vez Vuelve a mí, dulce, dulce mi amor Vuelve a mí, cielo sin fronteras Siga a mí, ¿dónde estás? Habitación vacía Siga a mí, ¿dónde estás? Me duele el corazón Conmigo, conmigo Vuelve mi dulce amor Conmigo, conmigo, mi dulce corazón Dos, tres, cuatro Siga a mí, ¿dónde estás? La noche es el fuego Siga a mí, ¿dónde estás? Sin ti, la vida es loca Vuelve a mí, dulce, dulce mi amor Vuelve a mí, cielo sin fronteras Siga a mí, ¿dónde estás? Habitación vacía Siga a mí, ¿dónde estás? Me duele el corazón Conmigo, conmigo Vuelve mi dulce amor Conmigo, conmigo Mi dulce corazón Siga a mí, ¿dónde estás?